hola mis amores que tal soy wilmer de gem aquí ayudándote a encontrar tu mazo ideal en clash royale sean bienvenidos a un nuevo vídeo dando inicio a la sección de los mejores mazos para cada arena de clash royale actualizado así es porque en la última actualización del juego super se cambió el orden en el que se desbloquean las cartas estropeándome en todos los vídeos para cada arena que tenía anteriormente así que en esta ocasión vamos a volver a hacer todos esos vídeos y empezamos con la arena número 1 que lleva por nombre estadio duende que requiere un total de 0 copas para poder estar en ella y que a lo largo de esta maravillosa y bonita arena vas a poder desbloquear los duendes con lanza los duendes con cuchillo y la choza del forzudo así que antes de pasar a los mazos no olvides estar suscrito con la campanita activada para que te enteres de todos los vídeos que suba con buenos mazos y también échate una vuelta por la descripción que ahí van a estar los enlaces de los mazos para que los copes directamente en el juego ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo lo digo en serio mazo número 1 y tenemos a este maravilloso mazo bueno como vamos en arena 1 no hay más que tres cartas a desbloquear aparte de las que te dan al inicio del juego muy bien en esta ocasión vamos a tener como primer mazo este que tiene gigante con esbirros arqueras ese caballero esa choza del borzudo que va a ser una de las cartas que vamos a desbloquear en la primera arena de clash royale y también vamos a tener a la mosquetera pero ojo que vamos a vamos a llevar dos hechizos la bola de fuego y las flechas porque nos van a ser muy útil durante la defensa y el ataque de este mazo durante las partidas muy bien como vamos a utilizar este mazo muy bien al principio del juego en esta ocasión sólo tenemos una win condition que es eso es la carta que va hacia las torres o sea que se distrae con las estructuras en este caso es el gigante que nos va a servir para que ese gigante vaya a la torre y haga bastante daño y luego pues tenemos unidades de apoyo tanto para defender como para atacar los cuales son los esbirros las arqueras el caballero y la mosquetera luego tenemos una estructura que va a ser fundamental tenerla siempre en nuestro mazo porque sus enemigos sus rivales van a tener van a tener también un gigante así que como la choza del forzudo es una estructura ustedes ingeniosamente la van a tirar en el centro de la arena para que ese gigante en lugar de irse a la torre de nosotros se vaya a la choza del forzudo para que nosotros tengamos más tiempo de terminar de eliminar ese gigante y que no nos llegue a nuestra torre y como vamos a eliminarlo pues con el aparte con el daño de la torre vamos a poder tirar más unidades como las que tenemos aquí para ir defendiendo y sobre todo ese ese duende forzudo que va a salir de la jaula que nos vaya y que nos va a ayudar todavía más a eliminar a ese gigante muy bien y luego ahora como nosotros vamos a atacar muy fácil nosotros muy ingeniosamente podemos empezar a tirar ese gigante desde atrás así es lo tiramos y dejamos que vaya avanzando mientras que abajo se nos va a ir recargando las 10 gotas de elixir una vez que antes de que llegue a las 10 gotas de elixir ustedes tienen que empezar a tirar unidades atrás tiran una mosquetera pueden tirar unas arqueras unos esbirros y así es como vamos a ir armando poco a poco un combo en el cual el rival se les va a tener que ingeniar para poder defenderlo mientras que nosotros tenemos que averiguarlos para poder ir a la torre y destruirla entonces eso serían nuestros combos tirar un gigante por delante y tirar y tirar nuestras unidades por detrás ahora qué función tienen los hechizos cuando tu enemigo te esté defendiendo o sea te tire cartas para eliminar a tu combo por ejemplo esos esbirros esas arqueras o esa mosquetera muy fácil podemos tirar unas flechas para eliminar esas arqueras y esos esbirros y una bola de fuego pues para poder aniquilar a esa mosquetera o dejarla a un poco de vida que después podamos matar tirándole esas flechas muy bien y este sería el primer mazo mazo número 2 y en esta ocasión tenemos un mazo que solamente cambiamos una carta así es aquí teníamos al caballero ahora pusimos al mini peca porque porque no tenemos muchas opciones para hacer más mazo recuerden que ustedes estando en la arena número 1 no quiere decir que al llegar van a poder desbloquear todas las cartas al mismo tiempo claro que no con el tiempo que ustedes vayan abriendo cofres van a ir desbloqueando las demás entonces en el anterior mazo se me pasó decirles que si no tienen la choza del forzudo pueden poner ustedes el caballero para sustituirlo así es y luego pues teniéndola pues qué mejor que ponerle y utilizarla porque nos va a venir genial para la defensa en este caso vamos a quitar el caballero y vamos a poner vamos a poner al mini peca aquí lo tenemos porque es una unidad que hace bastante daño así que si nuestro rival nos tira un gigante nosotros le ponemos un mini peca y una choza del forzudo y el gigante nunca va a llegar a la torre de nosotros así es porque hacen bastante daño el duende forzudo y aparte ese mini peca luego pues también podemos tirar más unidades para defender como mosqueteras o arqueras y esos esbirros todavía más para reforzar nuestra defensa y evitar que no es que el gigante enemigo llegue a nuestra torre del otro modo supongamos que el enemigo tira un gigante pero atrás de ese gigante vienen vienen mini pecas vienen mosqueteras y vienen esbirros entonces ahí sería un buen momento para tirarle una bola de fuego a todas esas unidades que están juntas así es puede que no las matemos a todas y queden a un poco de vida podemos utilizar utilizar las flechas para poder al y aniquilar a todas las unidades que quedaron con un poco de vida y así es como vamos a estar defendiendo en nuestro lado ahora pasa pasamos al ataque podemos tirar ese gigante va a ser igual que en el anterior más lo tiramos ese gigante a modo de que vaya avanzando tiramos unidades atrás de él y sobre todo tirar un mini peca que al rival se pues le va a venir un poco mal debido a que las cartas que tenemos en estas arenas no no hay muchos como decirle no tenemos muchas unidades de spam de de spameo que son cartas con poca vida como son los duendes pero supongamos o los esqueletos pero supongamos que el rival todavía no las tiene pues desbloqueada entonces se la va a ver tener se la va a ver más difícil porque va a tener que tirar unas arqueras o una mosquetera para poder defender ese mini peca que va a estar atrás de ese gigante y nosotros pues la terminaremos después de aniquilar porque mini peca quita demasiada vida entonces los hechizos van a ser igual para hacerle daño a una a todas las unidades que se junten o para poder terminar la partida rematándolo si es que la torre enemiga queda a un poco de vida para eso nos van a servir los hechizos muy bien entonces pasemos al siguiente mazo mazo número 3 y ahora tenemos un mazo ya un tanto diferente ya tenemos a las tres cartas pues desbloqueadas nuevas de la arena número 1 que son la choza del forzudo los duendes con cuchillo y los duendes con lanza así que lo vamos a utilizar en este mazo que va a llevar también gigante mini peca mosquetera y nuevamente los dos hechizos y únicos que tenemos hasta el momento que son la bola de fuego y las flechas muy bien en este caso vamos a ir un poco más rápido si el rival nos viene con un gigante con un mini peca y una mosquetera desde atrás entonces pues nosotros muy ingeniosamente podemos tirar esos duendes con cuchillo y con lanza a esas unidades para distraer mientras que después podamos tirar un mini peca nosotros para poder eliminar a esas unidades que vienen atrás del gigante ojo atrás del gigante porque para defender a ese gigante primero lo tenemos que distraer con una choza del forzudo con una jaula de forzudo ponerla en el centro de la arena porque primero lo que nos tenemos que enfocar es en eliminar las unidades que vienen atrás de ese gigante porque normalmente son las que se encargan de hacernos más daño y las que nos vuelven más difícil defender así es que así es que una vez defendida bueno aniquiladas las cartas que vengan atrás de ese gigante nos centramos en terminar de eliminar a ese gigante que nosotros habremos hecho bueno que habemos distraído con esa caula del forzudo y así es como vamos a estar defendiendo teniendo estas dos cartas de spam que son cartas baratas con unidades con poca vida y pues no va a venir genial para estar distrayendo a las unidades enemigas y luego pasemos nosotros al ataque igual que en el anterior gigante desde atrás ya como vaya avanzando vamos a ir soltando todas las unidades que podamos atrás de ese gigante tiramos mini peca tiramos mosquetera esos duendes con de cuchillo y de lanza y preparamos nuestros hechizos para lo que nos tire nuestro rival porque si nos llegan a tirar una estructura ustedes pueden ustedes pueden tirar esa bola de fuego a esa estructura a modo de que le pegue a la torre y aparte la estructura y el gigante ya va a ir de lleno a la torre enemiga para hacer daño en donde posiblemente nosotros terminamos de derribar la torre enemiga así es que este sería el tercer y último mazo para esta maravillosa arena y bueno mis amores estos han sido los mejores mazos para la arena número uno de clas royal si te gustó el vídeo y si sobre todo te funcionaron los mazos déjame un bonito like y también puedes estar suscrito con la campanita activada pero si no lo quieres estar puedes compartir este vídeo con todos tus amigos para que se enteren de estos buenos mazos así que nada chicos esto sería todo por esta ocasión pero no me voy sin antes recordarles que cuando se llegue el tiempo extra es porque el público quiere elixir y y Gracias por ver el video.